Tratamiento hidratante casero. Hola mis queridas gordibuenas, bienvenidas al Gordibuenas Fit Club. Ya empezamos el año. Oigan, ¿qué tal les fue de recalentado? Ya se acabaron el pavo, el jamón, los tamales, el pozole, los buñuelos, el champurrado. Pues yo todavía me falta la rosca de reyes y los tamales de la candelaria. Pero no importa, ya en febrero empezamos. Oigan, pues la verdad es que estoy iniciando este año y me di cuenta que mi cabello lo traía súper reseco. Así como parado, así como escoba. O sea, ya casi, casi me ponía a barrer. Aparte por el invierno, por las nevadas que ha habido aquí en mi casa. Aparte porque pues con el bebé no he tenido tanto tiempo de ir al salón a hacer mis tratamientos y así. Entonces les quiero compartir este tratamiento que yo me lo he aplicado varias veces. Y queda el cabello como si te hubieras ido a hacer el salón. Súper barato, es súper fácil de hacer y les va a súper encantar. Es algo súper rapidito que les voy a compartir para iniciar el año súper hidratadas. Y lo de vinito. Si tú tienes el cabello igual de reseco que el mío, te aconsejo este tratamiento. Vamos primero a separar nuestro cabello en tres partes y con aceite de olivo, si es el de la cocina, el comestible vegetal, se lo vamos a dar de beber a nuestro cabellito. Pero no solamente vamos a ponerlo así, sino que vamos a volverlo a hacer unos churritos y con el difusor o con una secadora le vamos a aplicar calor para que la cutícula se abra. Déjatelo 15 minutos, te enjuagas el cabello y ¡voilá! Así de rápido tienes un cabello más brillante y mucho más manejable. A veces lo natural es lo más efectivo. Bueno mis queridas gordibuenas, espero que les funcione mucho este tratamiento. Espero que les haga maravillas en su cabello y que empiecen este año chiqueando a su cuerpo. Las quiero mucho y no me despido sin antes decirles que... Más vale ser una gordibuena que con tal de verse bonita se eche todo, todo lo que encuentre en la cocina a ser una hater que por no comer bien tenga patas de gallina.